El Atlético Nacional hoy ante Independiente Santa Fe. Un crucial encuentro del equipo verde que estará partiendo apenas hoy a las 10 de la mañana rumbo a la capital de la república. Así es, el mismo día del compromiso y todo porque el técnico quiso darle un poco más de descanso, una noche más de tranquilidad a los jugadores que tendrán que afrontar mañana también Copa Libertadores acá en el Estadio Atanasio Girardot. Por eso vamos de inmediato a hablar con Yamit Tobón, quien se encuentra en la sede deportiva del equipo verde. Y quien nos acompaña a esta hora, Yamit, muy buenos días. Y bueno, tenemos que hablar un poco de lo que es este Atlético Nacional. Mauricio, muy buenos días. Me encuentro en Guarnes, sede de Atlético Nacional, viviendo esta previa de esta semana definitiva para el Conjunto Verde, donde tendrá que jugar en Bogotá hoy a las 6 y 30 de la tarde frente a Independiente Santa Fe para buscar el paso a la gran final, el partido de ida de esta semifinal. Y el jueves estará enfrentando a defensor Sporting de Uruguay, equipo uruguayo en Copa Libertadores en los cuartos de final de este certamen continental. Y yo me encuentro con uno de los jugadores de Atlético Nacional, el defensor Francisco Nájera, jugador que ha sido determinante en estos dos certámenes internacionales. Francisco, muy buenos días. Y cuéntenos, ¿cómo han diseñado, qué han preparado para ese partido frente a Independiente Santa Fe? Muy buenos días. Buenos días. Juan buscó tener la mejor nómina posible para enfrentar este partido, pensando también en el partido del día jueves de Copa. Francisco, te pregunto, ¿cómo ha tomado el equipo tras esta negativa de mayor de no colaborar el equipo y aplazar el partido? Porque es que al otro día ustedes tienen un duelo importante frente a Defensor Sporting de Uruguay. Creo que no hubo planificación al respecto, no está bien diseñado el campeonato, porque nosotros buscando representar lo mejor posible al país, no puede ser que tengamos este tipo de inconveniente que no permite una buena planificación del juego, porque hay que guardar jugadores. Entonces, creo que no nos vemos beneficiados por esa situación. Sin embargo, ya es así, ya es un hecho que se va a realizar de esta forma. Entonces, pensar en tener los mejores jugadores o el equipo más descansado y competitivo para enfrentar los dos juegos. Francisco, creo que en estudio nuestro periodista Mauricio Molano nos tiene una pregunta. Vamos a escuchar en este momento. Mauricio, adelante. Usted tiene una pregunta. Sí, Yamir. Bueno, ¿qué piensa básicamente Najera del tema del ranking, de ser quinto a nivel orbital para Atlético Nacional? Así es, Mauricio. Le vamos a trasladar esa pregunta a Francisco Najera. Francisco, la Federación Internacional de Historia y Estadística puso a Nacional entre los cinco mejores de este listado privilegiado. ¿Qué opinión tiene sobre eso, de que Nacional esté por encima de Barcelona, Juventus y Chelsea? Es algo muy satisfactorio para nosotros. Nos sentimos contentos de estar en esta posición. Pero, pues obviamente los resultados que consigamos ahora y los que consigamos en el futuro son los que van a propiciar que nos mantengamos en ese punto. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Dale, muchas gracias. Ahí están las palabras del defensor central Francisco Najera, que estará para este partido de hoy a las seis y treinta. Frente Independiente de Santa Fe, partido de ida de las semifinales. Continúa usted, Mauricio, con más de Antioca Noticias.